También decidir, para poder también decir de qué manera o cómo quieren que se puedan llevar adelante tanto en el tema combustible, en el tema escaño, en el tema de la reelección de los presidentes, vicepresidentes. Y bueno, creo que nosotros estamos seguros de que el Tribunal Supremo Electoral está analizando y creemos nosotros que en los próximos días, de acuerdo a normativa, seguramente se va a pronunciar. Exactamente, ¿cuáles fueron las preguntas? Una de las preguntas, por favor, comente. Creo que es importante y creo que para los nueve departamentos, y nos parece muy importante la pregunta sobre el tema de los escaños, creo que es importante ver el concepto de la pregunta, pero también la estabilidad que puedan tener los departamentos, al menos nosotros como Pando. Entonces, creemos que eso es lo mejor de que cada departamento, el pueblo boliviano, la ciudadanía, pueda analizar también antes de poder de repente decidir. Pero creo que la pregunta en este caso es clara, lo que está preguntando y lo que se va a preguntar en el tema de la consulta. Y nosotros como departamento, seguramente eso todavía no vamos a especular, seguramente una vez el Tribunal Supremo Electoral pueda aprobar o pueda ya decir si están bien o todavía seguramente le contestará a nuestro gobierno, a nuestro presidente, en algunas cosas que puedan ver ellos que no están marcados dentro de la Constitución. Pero nosotros creemos que nuestro presidente, después de seguramente analizar y ver, revisar, sin violar nuestra Constitución política y el Estado, lo ha hecho llegar. Entonces, nosotros estamos confiados de que en un poco de días más el Tribunal Supremo Electoral va ya seguramente a pronunciarse. Exactamente. Y vamos a aclarar a la espera también con respecto a estas preguntas. ¿Cuántas preguntas son? Sí, son cuatro, ¿no? Cuatro. No, una de las que este es el tema de caño, el otro el tema del combustible, la subvención de gasolina, ¿no? Y el otro es el tema del diésel, ¿no? Y el tema de la reelección, ¿no? Entonces creo que son las cuatro preguntas que hay. Y entendemos nosotros, de repente para algunos es cuestionamiento, pero creemos que es la mejor decisión que se ha tomado a través de nuestro presidente, a través de nuestro gobierno, de que sea el pueblo boliviano también que decida, creo que es la mejor democracia que puede ejercer el pueblo boliviano, la ciudadanía, ¿no? Exactamente. Con esto todavía estamos demostrando que el pueblo tiene también ese poder de poder decidir, por ejemplo, ¿no? En Bolivia. Por supuesto que sí, creo que siempre se ha cuestionado cuando a veces desde arriba se toman algunas decisiones o en sí, en muchos años atrás siempre se tomaba decisiones por el país, por el pueblo boliviano, en muchos aspectos. Entonces ahora creo que en estos temas muy importantes, muy delicados de la situación que estamos pasando en Bolivia y seguramente en el tema económico a nivel mundial, por eso es que creo nosotros vemos y aplaudimos la decisión que ha tomado nuestro presidente en poder dejar y lanzar estas preguntas bajo una consulta al pueblo boliviano. Bueno, vuelvo a reiterar, creo que si hablamos de democracia, creo que esta es la mejor manera ejerciendo la democracia, diciendo cómo queremos en el tema de que nuestra economía también pueda ser, o por lo menos pueda mantenerse estable. Sabemos nosotros que estamos pasando un tema muy complicado, pero tenemos también la seguridad de que con la capacidad que tiene nuestro presidente, esto, vamos a ir saliendo de esto, pero en diciembre creo que el pueblo boliviano tiene la última palabra, ¿no? Y como todo, hay una parte que sí está en acuerdo, otra parte que no está en acuerdo con el referéndum, con otra parte que no está en acuerdo también con las preguntas, pero tenemos que someternos todos, ¿no? Por supuesto, creo que, vuelvo a reiterar, una vez el Tribunal Supremo Electoral pueda aprobar esta pregunta, seguramente diferentes sectores también se concentrarán, reunirán para poder ya analizar, y seguro que algunos, como tú dices, seguro van a, de repente, pronunciarse en contra, ¿no? Entendemos y estamos seguros de que están en su derecho, vuelvo a reiterar, eso es la democracia, y es por eso que nosotros, vuelvo a reiterar, aplaudimos la decisión tomada por nuestro gobierno, por nuestro presidente Lucho, ¿no? Exactamente. Y además, aparte de esto, creo que si se viene lo que son también las elecciones judiciales, ¿no? En este caso ya se inició con el padrón biométrico en diferentes puntos, ¿no?, de nuestra ciudad. ¿Cómo analizamos, por ejemplo, este inicio de, ya rumbo a las elecciones judiciales? Yo creo que, bueno, después de tanta incertidumbre en el tema de las elecciones judiciales, pues bueno, ya tenemos una fecha, el primero de diciembre, creo que era importante llevar adelante las elecciones judiciales, creo que ahí también esperemos que nosotros los bolivianos, nosotros los ciudadanos que, bueno, andamos de a pie, que estamos ahí, podamos también tomar la mejor decisión, elegir al mejor profesional para que pueda llevar adelante también estos órganos muy importantes del Estado también. Y, bueno, ya se ha empezado, hemos visto de que el tema de empadronamiento, ¿no?, bueno, de menores que, bueno, cumplan 18 hasta el 1 de diciembre y algunos que cambian también de residencia, ¿no? Entonces creo que esto va avanzando según su cronograma también que tiene el órgano electoral y esperemos de la mejor manera que se pueda llevar adelante estas elecciones también. Exactamente. Se tiene también, por ejemplo, ya se ha desplazado también, ¿no?, lo que son las brigadas, a otros municipios justamente para poder realizar el empadronamiento. Claro que sí, hemos visto de que una vez ya fijado la fecha, todos los tribunales supremos electorales, los órganos electorales departamentales se han organizado, han organizado brigadas con jóvenes profesionales que se están desplazando a diferentes mesas también que hay en cada municipio, en cada sector. Y, bueno, esperemos que esto sea un éxito y que ningún ciudadano que está en la edad de poder ejercer su derecho, como es el voto, pueda quedarse afuera, ¿no? Entonces, seguramente también eso va a ser una... una... este de poder informar, de poder, esperemos que el tribunal también haga eso para que nuestro departamento tenga la mayor cantidad de electorado, ¿no? Entonces creo que, vuelvo a reiterar, nosotros estamos muy tranquilos en que esto se haya dado, en que se haya fijado una vez la fecha en que este año se realicen las elecciones judiciales, ¿no? Entonces, creo que el pueblo boliviano ahora va a ejercer, ¿no? Tiene la oportunidad, vuelvo a reiterar, de poder elegir a los mejores profesionales para que lleven adelante nuestra justicia, ¿no? Exactamente. Dos actividades en conjunta, una es el referéndum, otra son las elecciones judiciales, y bueno, y nosotros, pues los ciudadanos, tenemos esa responsabilidad, ¿no? De poder ir a las urnas, a votar, responder a las cuatro preguntas del referéndum que ya está plasmada, pero solo falta la aprobación del tribunal en esta ocasión, del tribunal electoral, para ya hacerlo público, ¿no? Lo que son estas cuatro preguntas. Claro que sí, creo que nuestro gobierno, nuestro presidente, respetuosamente y muy rápidamente también elaboraron las preguntas para que también ganar el tiempo. Sabemos que el órgano del Tribunal Supremo tiene también su cronograma, su tiempo en poder llevar adelante diferentes actividades, seguramente son varias de las que ellas tienen, y es por eso que seguramente también ellos en próximos días o horas también se van a pronunciar, ya haciendo conocer sobre el tema de las preguntas para ya ser lanzadas y seguramente puestas en papeletas, ¿no? Exactamente. Y ya la vamos a estar conociendo también todos los ciudadanos, y ya vamos a estar analizando también preguntas por preguntas correspondientes a lo que se va a establecer en el referéndum. ¿Después de cuántos años estamos volviendo al referéndum? Yo creo que han pasado 2019, no sé si me equivoco, se llevó, ¿no? Adelante. Y mira, han pasado ya bastante tiempo, y hoy creo que en algo muy importante, porque nosotros siempre decíamos, ¿no?, si el presidente tomaba la decisión en el tema de no subvencionar, de no continuar con la subvención del combustible, un ejemplo, creo que ya fuera un problema o fuera un tema de crítica, de por qué decide, de por qué quita, o sea, ¿no? Entonces creo que el presidente, por eso digo, ha evaluado, ha analizado, y ha visto la mejor manera de que en estos temas el pueblo boliviano sea el que decida, sea el que diga. Si quiere, no quiere seguir con el tema de subvención del combustible, ¿no? Exacto. Vamos a estar decidiendo nosotros el pueblo boliviano en esta ocasión con respecto a este referéndum. Bueno, vamos a estar atentos a la promulgación ya de estas cuatro preguntas que ha realizado nuestro presidente para este evento que se viene, ¿no? Se viene con respecto a los referéndum. Pero sí, yo le agradezco por estar con nosotros en esta mañana, y dándonos a conocer este importante tema, ¿no?, más allá todavía de que nosotros como pueblo, como ciudadanos, tenemos ese poder ahora de poder decidir en esta oportunidad. Así que vayamos pensando, analizando tal vez con referentes a esto, qué es lo que vamos a hacer respondiendo, ¿no?, a estas cuatro preguntas. Ya sabemos, uno es con el tema de los escaños, ¿no? Así es. La subvención de gasolina. Y subvención del diésel, ¿no? Y subvención del diésel. Y ya viene el tema de la reelección, ¿no? El tema de la reelección en esta ocasión. ¿Estamos de acuerdo con la reelección? Usted ahí puede estar analizando también. ¿Es la reelección continua o descontinua, no? Exactamente, la reelección continua y descontinua. Usted puede estar, ya nomás, ¿no?, ahí con la familia, tal vez, no sé, analizando con ellos, ¿no?, estas preguntas también que todavía no está, todavía no está difundida como debe de ser, pero ya están plasmadas, por si acaso, por el presidente. Esto es lo que se viene a venir. Pero sí, antes de poder despedirnos de la revista, algunas palabras para los ciudadanos, por favor, con respecto también a esta, a lo que se ha iniciado del padrón biométrico, que vayan, se inscriban, se puedan visitar algunos puntos que tenemos en nuestra ciudad. Claro que sí, creo que es importante poder invitar a todos los ciudadanos, especialmente a la juventud, que pueda acudir a los lugares de empadronamiento, porque es importante también su voto, su decisión que él pueda tomar como joven, como ciudadano también que habita en este departamento, que habita en este nuevo estado plurinacional de Bolivia. Entonces, nosotros llamamos a que puedan acudir de donde se encuentren, en el lugar donde tenga este tema de empadronamiento. Entonces, ¿por qué? Porque, vuelvo a reiterar, es la mejor manera de poder ejercer esa democracia, es ese voto que cada ciudadano tiene el derecho, ¿no? Entonces, creo que nosotros reiteramos de que puedan acudir a empadronarse para que también seguramente no solo será esto, también en el próximo año ya tenemos también las elecciones nacionales. Entonces, creo que va a ser importante de que cada ciudadano boliviano que no está inscrito, que todavía no ha emitido nunca su voto, creo que hoy tiene la oportunidad de poder inscribirse y así poder ejercer el voto ciudadano, ¿no? Exactamente. Por eso, muchísimas gracias. Tenerlo por acá en otra ocasión va a ser un gran placer para nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.